¡Eeeh! No lo sé, no lo sé Aquí estáis viendo a Trunks, ¿no? Lo he subido a nivel 6 Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está Y bueno, habrá que probarlo hoy Habrá que probar ese Trunks Super Saiyan Hoy Vamos a seguir con la historia Y... Boo Es Boo Es Boo y a ver, se veía venir, ¿no? Se veía venir, tío Primero los Saiyans, después los Terricolas Ahora he tocado la saga de Boo, ¿no? Pero el siguiente, pues... Pues no sé cuál será Si será Piccolo o será qué Pero tiene toda la pinta, ¿no? De que vamos a ir por todas las razas, ¿no? Para que... Para promocionar esto Bueno, aquí estamos viendo... A Boo Que tiene un equipo de... Con... Kid Boo Con Super Boo Y con Boo Con Majin Boo Tiene además a Goku Y a Satan Que ya sabemos que es un personaje bastante rápido Por cierto, tenemos a Trunks Que Trunks es un personaje de velocidad, ¿no? Velocidad es algo que nos estaba faltando Y... Y Trunks Yo creo que en ese aspecto Va a aportar bastante Habrá que ver Habrá que ver Qué tal... Qué tal funciona, ¿eh? Vamos allá cargando Carga, carga Todo lo que quieras Y vamos a ver Qué... Qué nos cuentan ahora Qué... Qué tenemos ahora Supongo que Igual aparece Satan por aquí, ¿no? Para... Para echar una mano No lo sé Parece que hemos atraído A muchos Terricolas y Saiyans Al Coliseo de Eves A ver si podemos Interesar también a los mon... A los monstruos En los combates de figuras Hemos hablado con Satán Así que el primer monstruo que se me ocurre Es... Este, ¿verdad? Pues sí Evidentemente ¿Qué queréis? Bueno, queríamos jugar contigo ¿Te interesaría participar en un juego Contra nosotros? ¿Queréis jugar con Boo? Vale, Boo jugará Rayuela Pilla-pilla Escondite O podemos jugar a pelota Boo te convertirá en pelota Qué divertido Una pelota suena divertido Pero qué tal si jugamos con esto Ojo ¿Eso qué es? Es una figura que puedes usar Para jugar a un juego En el Coliseo de Héroes ¿No te dio una mi madre? Boo recuerda recibir algo Podemos usarlas para jugar A un juego muy divertido ¿Quieres probar? No, Boo quiere jugar a pelota Madre mía No seas así Boo lo ha decidido Ahora Boo te convertirá en pelota ¿En serio? ¿Cómo? Venga ya Boo, por favor Hazme un mano otra vez Eh... ¿Entrar en pánico o patada? Patada No voy a entrar en pánico Creo que no debo entrar en pánico Madre mía Has convertido a Trunks En una maldita pelota Qué divertido, ¿verdad? ¿Es divertido, a que sí? Esto es cruel Eh... ¿Prubas con un combate de figuras, por favor? Si no te diviertes Jugaré contigo a la pelota O lo que quieras ¿De verdad? Bueno, vale Boo intentará Uf, me ha costado lo mío Pero por fin lo he convencido El resto depende de ti Mi futuro está en tus manos Por favor, no dejes que vuelva A jugar a la pelota conmigo Muestra el abulo divertido Que son los combates de figuras Sé que puedes hacerlo Pues... Venga, se lo demostraremos Con una victoria Entiendo, ¿no? Que eso lo tenemos que demostrar Vamos allá contra Boo Nivel de maestro 6 Bueno, ya viste que estaba yo Dos niveles por encima de Satán Y casi me gana, ¿no? Casi pierdo ese combate Depende un poco de las habilidades ¿No? De los personajes que tenga Boo, por ejemplo Tiene a Kid Boo A Super Boo Y me llama Jim Boo, ¿no? Puede ser bastante problemático eso Vamos a ver qué habilidades tiene Y lo que pueden hacer Nos tiene también a Goku Y tiene a ese Satán Que Satán parece que no Pero molesta bastante La habilidad de poseer monstruo Bu potencia las figuras Que están a su lado Concentra tus energías En acabar primero con él Vale, eso como consejo Vale, me parece Me parece un consejo Bastante interesante Vamos a ver Donde lo coloca Vale, pues venga Vamos a ir a por Boo Y ya está, ¿no? Si me está diciendo que vaya a por Boo A por Boo voy a ir Pero sin olvidarnos de los otros, ¿eh? Vale, quiero colocar a alguien en el medio Vegetta Vegetta que vaya en el medio Boo Podemos colocarlo detrás Para que potencie Y vamos a parar aquí A Super Boo Yo creo que es más importante Para parar a Super Boo, ¿no? Vale, vamos así Vamos así Yo creo que es un buen Es una buena mano, digamos Vale Se activan todas las habilidades Aquí de todo el mundo Atacar todos los rivales De la columna por delante Pues no tienes a nadie delante Está vacío Vale, sube la velocidad Sube el ataque Perfecto Eh, sube Eh, propio de los aliados Uf Sube Eh, sube cosas de la fila, tío Hostia, sube cosas de la fila Cuidado, ¿eh? Porque se han potenciado dos, tres Evidentemente, ¿no? Al subir cosas de la fila Cuidado con eso Vale, somos más rápidos Cosa que me parece correcta Pero tengo que pillar aún así Eh, algo alto Eh, es que no me ha salido nada alto Me parece increíble, tío Son ellos más rápidos Porque sí Porque les ha dado la gana al juego Que no me han puesto ningún Porcentaje alto Es que creo que no había Creo que no ha habido ninguno Por encima de 200, ¿eh? Me parece increíble Y aún así Yo creo que no me van a matar A ninguno de los tres No, no me van a No me van a matar A ninguno de los tres Pero oye, jode un poco, ¿no? Si hubiese atacado yo antes Pues seguramente Me habría ahorrado daño de alguien, ¿no? Por ejemplo Este daño de Buu, ¿no? En Vegetta seguramente Me lo habría ahorrado Porque habrían pegado Vegetta y Buu A este Buu Y habría caído, ¿no? En fin ¿Qué pasa aquí? Más 300 al ataque propio De los aliados Solo este turno Hostia, pues Pues igual Sí que nos ha venido bien A atacar segundos, ¿eh? Igual sí que nos ha venido bien A atacar segundos, ¿eh? Vale Aquí Goku va a hacerle Un ataque adicional A A Super Buu Y el Buu gordo Majin Buu va a caer Majin Buu va a caer Con el ataque ahora de De mi propio Majin Buu Hostias, ¿este Buu también tiene? Bueno Solo este turno Menos mal que solo este turno Y que van a caer ya Y que este turno va a acabar ya, ¿no? Y no van a tener la oportunidad De atacar este turno Menos mal Pues Igual si me sale rentable Atacar a mi segundo Igual a mi me sale muy rentable Atacar segundo Vale Puedo entrar Vegetta aquí atrás Podríamos poner A Goku aquí delante Y podríamos poner aquí a Buu A Buu contra Buu Podríamos poner a A Buu contra Buu Sí Podríamos poner a Buu contra Buu Vale Sí Sí, yo creo que sí Vale Vamos a dejarlo así Y creo que voy a intentar ser más lento Por eso que habéis visto Creo que voy a intentar ser más lento Cosa que no sé si me beneficia Si me perjudica A ver Yo creo que Buu va a aguantar el golpe Y después Goku Debe aguantar el golpe de Super Buu O no Porque Goku está tocado Goku está tocado realmente Uf, 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 uf No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy dudando Bastante Estoy dudando muchísimo Voy a intentar ser más rápido 2,90 Joder 2,90 cojo yo 2,90 coge él Y claro, me gana Me gana porque era más rápido de inicio Pues nada Pues ataca a aquellos primero Y vamos a ver si aguantamos los golpes Sobre todo es clave que Goku aguante el golpe de Super Buu Si no Vamos a sufrir un poco 5,700 tengo yo Estoy bastante tocado Estoy bastante, bastante tocado Si Goku no aguanta el golpe Va a quedar a Vegeta para darle a Super Buu Pero claro, voy a perder a Goku Goku no aguanta el golpe Y vamos a tener que tirar de Vegeta Ostias, más mil al ataque propio Vaya Casi nada Vale, va Vegeta Va Vegeta que no sé si le va a quedar 2,100 que tiene Si, si, Vegeta Claro que si, Vegeta Perfecto Y solo queda Kid Buu Solo queda Kid Buu Que va a quedar vivo Evidentemente después de esto Vale, quedan 3 Quedan 3 Y yo creo que a partir de ahora No voy a dejar ningún hueco libre Porque veis que estoy ya Yo a 5,700 Y no me gusta eso Vale, no me gusta nada Vale, Kid Buu tiene que caer Y seguramente Intentaré que caigan En el siguiente turno Vale Quedan Satan, Goku y Kid Buu Y yo tengo que sacar a alguien Vale, ataque definitivo Listo Bueno Evidentemente Tengo que ser más rápido Porque si no Tenemos un problema Voy a poner a Vegeta aquí Vegetta Vale, Vegeta está mejor aquí Voy a dejar a Buu ahí Y Que Trunks aguante el golpe de Goku Que va a ser más fuerte que Que el otro Que el de Satan Vale, vamos así Vamos así Y a ver que tal Tenemos que ser más rápidos Más 200 de velocidad De Satan Madre mía Satan De verdad Satan Deja de dar velocidad Por favor Satan Deja de dar velocidad Madre mía Voy a ser más lento Voy a ser más lento Me voy a comer el ataque definitivo Y voy a estar Prácticamente muerto Si no muerto De todo Paseo bomba de energía Creo que no la voy a llenar Ni de coña Pero vendría bien Bueno, aunque ya habéis visto Que lo que he hecho antes No, tampoco he hecho nada Del otro mundo Vale, es más rápido 2.90, tío Vale, somos más rápidos Somos más rápidos Porque no ha cogido el porcentaje alto Y menos mal Que no lo ha cogido la máquina Porque si no Habríamos tenido muchísimos problemas Va Trunks Trunks contra Goku Le va a hacer daño Lo dejará a la mitad O algo así Bueno, no lo va a dejar a la mitad No le ha quitado una mierda No le ha quitado una mierda Trunks a Goku, tío Bueno, así Venga, vamos a seguir insistiendo Y 2.400 se ha quedado Aún le queda Aún le queda Pero ahora va a meter el definitivo Vegeta Y esto sí que me mola más, eh Esto sí que me mola más Ahí va el super cañón Galick Super cañón Galick Vale, han caído todos Perfecto, Vegeta Perfecto Un aplauso para Vegeta De verdad Que se la ha sacado Se la ha sacado con ese super cañón Galick Que ha derrotado Todos los enemigos que quedaban Vale, bien, 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 bien Muy bien, tío Muy buena esa de Vegeta, eh Buenísima ese Ese golpe de Vegeta Buenísimo, ¿no? Buenísimo el golpe de Vegeta Me hace falta figuras mejores Eso es algo que yo creo que estamos notando Y ya no solo figuras mejores Sino Las que ya tengo creo que Subirlas de nivel, ¿no? También es algo Eh, importante, ¿no? Que tenemos que hacer Lo iremos haciendo Lo iremos haciendo Poco a poco A ver Rango S Perfecto Y subimos de nivel Le subimos a nivel 7 Vale, nos da un par de objetos Defensa sube en turno 1 Y en turno 2 Y se añade una nueva historia Que yo no sé si será la última No Tienen que quedar como mínimo 2 Rango, una vez más Vamos a jugar más Bueno, ya no quieres jugar a la pelota, ¿no? ¿Seguro que no prefieres jugar a la pelota? Esto más divertido que pelota Eso está bien Bueno, entonces ya no necesitas una pelota Así que si pudieses volverme a la normalidad Uf, menos mal Vale, puto de vuelta Ahora juega otra vez Parece que Buen entiende Lo divertido que puede ser Este juego Una partida más, venga Eh... Venga, a ver, sí He oído que Satán también ha empezado a jugar a esto ¿Por qué no vas a jugar con él? ¿Satán? Vale, ahora Buu va a jugar con Mr. Satán Jugar contigo divertido Promete Buu que jugarás otra vez Jugaremos, jugaremos Buu Tranquilo Eso tiene buena pinta Deberíamos probar Vale, vale, vale Ahí están los monstruos que ya van a darle Sí, si Buu está tan obsesionado Por algo será Creo que me lo pasaré pipa Consiguiendo mis figuras favoritas Quiero a Buu ya Venga, no hay tiempo que perder Tenemos que comprar figuras ya mismo Sí, vale Uf, qué pesadilla Bueno, parece que nuestra estrategia publicitaria ha vuelto a funcionar Tenemos que seguir así hasta que todos conozcan el coliseo de héroes Vale, pues es lo que decía antes, ¿no? Quedan dos razas ¿Por qué me estoy esforzando tanto con esto? Buena pregunta, Trunks Buenísima pregunta En fin, es lo que decía, ¿no? Que yo creo que haremos uno por raza, ¿no? Haremos uno por raza Y... bueno, pues poco más Tres medallas nos cuesta una cápsula normal Vamos a tirar una cápsula normal, ¿vale? A ver si hay suerte Y me toca un R, tío Y podemos seguir mejorando un poco El mazo Es Goku ¿Este Goku no es el que yo tengo? Nueva ¿Seguro que es nueva? Este... este Goku es número uno Número uno son Goku Y este es número dos ¿Y qué diferencia tiene? Eh... buena pregunta Parecen iguales, ¿no? No, mira, este tiene más puntos de salud Tiene más ataque Tiene menos defensa Y tiene menos velocidad Vale, es... parece el mismo Goku Pero tiene... Tiene atributos distintos, ¿no? Eh... vale, bueno Es... me podría haber tocado otra cosa, ¿no? Vamos a ser sinceros Me podría haber tocado otra cosa mejor Sinceramente Eh... estoy por quitar a Piccolo, ¿eh? Estoy por quitar a este Piccolo porque Tampoco es que meta tanto Piccolo, ¿no? Eh... no sé que mete... no sé que tiene más ataque Sí que es verdad que tiene muchos puntos de salud, ¿no? Eh... para aguantar golpes sí que está bien Pero no tiene defensa Tiene muchos puntos de salud pero no tiene defensa En fin, ya veré... ya veré lo que hacemos Seguramente deja Piccolo, ¿no? Por tener personajes distintos Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio de Coliseo de Héroes Y ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós! ¡Adiós!